Hoy la nueva etapa de la cuarentena, después del anuncio del presidente Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta y de Axel Kicillof. Pero claro, muchos se adelantaron, sobre todo el fin de semana. El calorcito ayudó y bastante a que salieran ya sin ningún tipo de horario. Recordamos que para las actividades deportivas hay un horario establecido, que es desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana, ampliado. Pero que claro, en este caso se usó el fin de semana, también las salidas recreativas de los chicos y lo que pasaba esta tarde en la zona de Palermo, donde también en el primer día de las vacaciones de invierno y aunque no estaba permitido porque en la semana arrancaba mañana para las salidas recreativas de los chicos, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Coparon las plazas, se equivocaron de días. Bueno, hubo algún funcionario que salió a correr también, el secretario de Transporte de la Nación, y no le correspondía. Después pidió perdón, se autodenunció y pagó la multa. ¿Qué, por él? ¿Era otro DNI? Era otro DNI, era DNI impar y le tocaba mañana. La RETA salió a correr, ¿no? La RETA sí, pero a la RETA le correspondía hoy. Salió acompañado y el otro funcionario tuvo un problema que es Juan Juan Méndez. Pero bueno, lo cierto es que muchos hicieron deportes, actividades recreativas durante el fin de semana. Hoy también, durante todo el día, sobre todo, coparon las plazas y los parques. En algunos lugares, incluso salidas nocturnas, como lo que pasaba anoche en algunos bares de Palermo. Claro, como los restaurantes y los bares tienen la posibilidad, desde hoy, de volver a vender para hacer el famoso take away, uno va y dice, bueno, voy al restaurante y me compro una cerveza, Rigoli. Y de paso, la tomo en la puerta del restaurante. Y ahí me encontré con un amigo. Y mientras esperábamos, la comida. La comida. Y se generó, evidentemente, lo que estamos viendo, demasiada gente en la calle, está claro. No era la idea de ninguno de los tres gobiernos cuando anunciaron esto. Pero bueno, lo cierto es que muchos salieron de manera anticipada. Recalcar esto. Depende de la responsabilidad de cada uno como ciudadanos y respetando todas las normas para evitar el contagio de COVID-19, que dentro de unos días no tengamos que volver a la fase 1. Depende de cada uno de nosotros, así que no hay que abusar.